De lograr que los agremiados del Estayujat y el Espiujat acepten el incremento salarial de 3.4% propuesto por las autoridades universitarias, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco tendrá estabilidad laboral y económica, afirmó el rector Guillermo Narváez Osorio. Explicó que los agremiados del Sindicato de Trabajadores de Administración e Intendencia de la UJAT aceptaron el pasado fin de semana la propuesta de incremento salarial de 3.4% y se espera que el Sindicato de Profesores e Investigadores lo revisen y en su caso acepten el 11 de marzo. Indicó que cuando se regrese a clases presenciales se tendrán que hacer ajustes de austeridad para lograr cerrar bien el año tal y como ocurrió en el 2020. ¿Con esto no se pone en riesgo el presupuesto de la UJAT? No, porque nosotros seguiremos con nuestro programa de austeridad, o sea, eso no lo vamos a dejar, o sea, el hecho de que hayamos salido el año pasado nos obliga al doble. La prueba de fuego será al fin de año o el año entrante cuando regresemos a la normalidad. Yo con el siglo en que nos ajustamos y seguimos con nuestro programa de austeridad podremos salir adelante. Con imágenes de Álvaro Falcón para Noticias TVT, Carmen Hernández.